Vale, comenzamos con la rueda de prensa pospartido con Joan Peñarroya que realizará una valoración del encuentro y responde a las preguntas en caso de que tengáis cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, un partido que creo que empezamos bien, como imaginábamos, un partido en el cual las defensas al principio no han brillado y los ataques estaban muy por encima de las situaciones defensivas. Y eso una vez más nos ha hecho confundirnos y no estar en el aspecto defensivo los sólidos que deberíamos. Creo que hemos tenido dos o tres veces ventajas de 15 o hasta 16 puntos, incluso en el último cuarto, y las hemos dejado perder. Y al final, un partido que tendríamos que haber controlado, pues se ha convertido en un caro cruz. Pero bueno, para nosotros acabar con estas 23 victorias, esta liga endesa con lo igualada que ha estado, acabar en esa tercera posición, y con todas las vicisitudes que hemos tenido a lo largo del año, creo que es un buen resultado y ahora pues tenemos unos días para preparar ese playoff. Y bueno, también me gustaría destacar, estando aquí evidentemente, pues estoy muy contento de haber podido asistir a la despedida de un amigo y de una leyenda de la competición como es Albert Oliveira, que seguro, seguro que veremos de vuelta en algún momento. Y después me vais a permitir también que envíe un mensaje de ánimo, esperando que más pronto que tarde, pues los equipos a los que les debo mucho, como son Morabán Andorra y San Pablo Burgos, que hoy pues están viviendo lo más triste del deporte, pues mandarle todos los ánimos del mundo y ojalá pronto estén donde tienen que estar, que es en la liga endesa. ¿Alguna pregunta para John? Se complica el partido en el inicio del último cuarto, ¿no? Cuando ellos voltean esa amplia ventaja, el futbolismo. Sí, dejamos de estar conectados al partido, ellos meten ahí a unos tiros de mucho mérito, situaciones de uno por uno que finalizan en bandejas. Bueno, hemos ganado el partido antes de que acabara el partido y ahí pues se han venido los problemas. ¿Más preguntas? Finalizamos la despedida. Gracias. Venga, muchas gracias. Gracias. Gracias.